Bueno, soy Ernesto de la Jara Basombrío y en esta parte vamos a conversar con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que como bien saben ustedes, él hasta hace poco ha sido miembro magistrado del Tribunal Constitucional y durante todos los años que ha ocupado este cargo, yo como muchos, pienso que ha tenido un rol muy relevante y muy positivo en términos de la defensa del Estado de Derecho. Y vamos a conversar con él sobre lo que está en el centro del debate público, es decir, ante las imputaciones de corrupción frente al presidente de la República, qué medidas son constitucionales y cuáles no lo son, y obviamente a partir de la denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación Benavides contra el presidente ante el Congreso por tres delitos, entre ellos nada menos que criminalidad organizada. Muchas gracias, doctor Espinosa Saldaña, por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, más bien por lo generoso de la presentación, cuando uno tiene buenos amigos lo tratan bien, siempre. Entonces, vamos rápido a lo que tú nos has planteado. Bueno, déjame, te voy a poner un poquito el contexto que quiero que me respondas por el lado siguiente. De pronto ha irrumpido un argumento que no estaba, ¿no? Y de pronto, además es el pilar de la denuncia de la fiscal por el lado de que, se dice, existe el artículo 117 de la Constitución, por el cual el presidente de la República solo puede ser denunciado por determinados delitos de los que no está corrupción. Pero de pronto, ahora se dice, pero ese artículo de la Constitución puede ser inaplicado a raíz de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Entonces, mi pregunta va, de manera muy concreta, ¿cómo lo ve usted? ¿Es constitucional esa interpretación? ¿Inconstitucional? ¿Hay precedentes? ¿Puede hacer eso el Congreso? ¿Está bien que la fiscal haya planteado eso en su denuncia constitucional? Yo te contesto con toda franqueza. Después de haber leído las 376 páginas, lo que yo encuentro es una investigación incompleta. Para los amigos, una investigación tiene primero una etapa preliminar, donde juntas las cosas pequeñas. Tienes una etapa preparatoria, donde ya vas armando más o menos el muñeco del deputado por acusación y después viene la acusación. Y el tiempo le ha faltado. Hay cosas que no están. Y nos está planteando una alternativa, que para mi opinión en realidad era innecesaria. Ella, si ella quería más tiempo, podía jugar con el mismo escenario del juicio político, donde no necesitaba acreditar pruebas, sino ganar la convicción a los políticos de que se habían cometido infracciones a la Constitución. Y en la historia de Castillo hay varias. Entonces, ¿pero qué nos plantea ella? Que el Congreso primero, que en 200 años de su historia no ha inaplicado un artículo de la Constitución, lo haga ahora. Y después, porque lo que ella ha jugado es por la figura del antejuicio. O sea, el pronunciamiento del Congreso no es el pronunciamiento final. El pronunciamiento del Congreso lo que hace es poner a disposición de la Corte Suprema, en este caso a Pedro Castillo. Y ya hemos visto que la Corte Suprema no está muy en el entendimiento de hacer eso. Cuando el juez instructor Checle le dice, señora Fiscal de la Nación, usted no me va más allá de la investigación preparatoria, le está diciendo, usted se atiene al 117. Ahora, Checle puede tener un pronunciamiento que no le gusta a la fiscal, la fiscal lo puede apelar. Y ahí llegamos a la sala plena. Pero claro, ¿en el interín quién gobierna el país? Porque lo que estoy hablando, el camino pedregoso escogido por la fiscal para poder terminar su investigación, que era claro, que por ahí va a dar la intención, puede demorar meses y hasta más de un año, tranquilamente. es demasiado audaz, heterodoxo, plantear algo o incluso, le parece, yo lo veo como una concepción negativa, plantear una figura que es la inaplicación de una parte de la Constitución, porque si no se ha hecho en 200 años, digamos, y me está diciendo que es una investigación incompleta, se ha precipitado, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchas razones por las cuales la fiscal se está precipitando, algunas incluso que tienen que ver con su entorno familiar. Entonces, yo lo que hubiese hecho en el caso de ella es abrir al juicio político, porque ahí no necesita ciertas certezas y yo no hubiera pedido que se inaplique un artículo de la Constitución, porque primero, los congresos no tienen competencia para inaplicar artículos de una Constitución, los congresos tienen competencia para reformar un texto constitucional y todos sabemos cuál es el procedimiento, el del 206, dos legislaturas o una legislatura y referéndum y ahí estamos hablando de un año tranquilamente teniendo que esperar esa situación. Pero claro, la fiscal empuja y no solamente está empujando al Congreso, que no quiera Castillo, sino a la Corte Suprema y la Corte Suprema, como tú bien dices, tampoco en 200 años ha dejado de aplicar un artículo de la Constitución, por lo cual es una década muy difícil. Yo le iba a preguntar sobre los cuestionamientos de la fiscal, pero usted ha hecho referencia, ¿por qué hace referencia a la hermana? ¿Usted cree que está algo de motivación los cuestionamientos que hay contra ella por haber sacado a la doctora Revilla? Entonces, claro, porque ella incluso ha dicho, ¿no?, que ha puesto ahora la denuncia porque, digamos, se está presionando, se está obstaculizando la justicia, entonces se ha visto como obligada a interponer la denuncia, ¿tiene que ver con lo de la hermana y de alguna manera protegerse, un escudo para los cuestionamientos contra ella en relación a lo que ha ocurrido frente a la hermana? ¿Cree usted? Es que hay que ser claros. El principal cuestionamiento que tiene la fiscal en este momento es su hermana. Entonces, la mejor manera de curarse en salud es ponerle, por no decir, imponerle, una agenda al Congreso y a la Corte Suprema. Porque si el Congreso y la Corte, solo como que el Congreso y luego la Corte Suprema discutan eso, significa que ella va a tener manos libres para hacer lo que considere conveniente hacer en la investigación y que algunos temas que han sido de principal cuestionamiento a ella, que entre ellos esté la hermana, pasen a un segundo plano. Ahora, yo lo que creo que ella debería hacer por el bien sudo del Ministerio Público es colocar un fiscal ad hoc, como se han hecho en otros casos. y poner en ese cargo a un fiscal que no tenga cuestionamiento alguno, que sea considerado por toda la comunidad que vemos casos, ya sea jueces, fiscales, abogados, un fiscal que sea considerado intachable. porque si no, hemos sacado de saber de Villa, hemos sacado a todo el equipo que ella tenía y hemos pasado a la nada y las acusaciones contra la hermana con la cual conozco, yo tengo una muy buena, las dos han sido alumnas mías en la Academia de la Magistratura, entonces, no tengo ninguna mala impresión de las dos, pero mis impresiones no son las que importan, lo que importa es la impresión de la ciudadanía frente a si la fiscal está actuando como debe o lo que está buscando es distraer la atención de lo que no debe distraer la atención, entonces, yo sí soy de los que creo que la mejor salida ante una investigación como esto es buscarse alguna fiscal o algún fiscal de lujo que los hay y ponerlo solamente para que vea este caso y para que a la brevedad se detenga si hay elementos de una acusación o no, no tenemos el ahora y dale, dale lo que pasa es que el otro tema que también ha surgido de un momento a otro es que ahora se habla de la posibilidad de que a raíz de la denuncia constitucional que ya está puesta en el Congreso por la fiscal entonces el Congreso podría suspender al presidente de la república como una medida cautelar es decir mientras que dure esta investigación por estos delitos que ha planteado la fiscal suspendemos al presidente para lo cual se requeriría una mayoría simple congresistas incluso menor y de esa manera no está castigo en el poder pero no tenemos que convocar elecciones y se quedan los congresistas es un poco lo que se viene diciendo porque se ha hablado siempre de la suspensión pero era una suspensión que se pedía ante el poder judicial por obstaculizar acá no acá se pediría es mientras que dure esta trámite esta denuncia constitucional interpuesta por la fiscal el congreso puede suspender al presidente de la república entonces la pregunta es obvia o sea ¿puede el congreso constitucionalmente suspender al presidente de la república a partir de esta denuncia constitucional? lo que pasa que como está ocurriendo con muchas cosas está confundiéndose con sectos hay dos momentos en los cuales la constitución habla de la suspensión uno de ellos es pensando en accidentes que pueda tener el presidente que no le permitan asumir su función el presidente de la república se monta un caballo en chota y se cae y se rompe la columna o presidente de la república le agarra coge entonces y hay otro momento donde se menciona la suspensión como un mecanismo de castigo por no haber hecho un buen desempeño en los suyos es un mecanismo del juicio político entonces a mí lo que me preocupa es que estamos me están dando cosas de planos distintos con tal de asegurar que castigo no se mantenga en la presidencia y los congresistas no se expongan a salir de sus cargos esto no es el discurso de la época pañagua donde se pone un presidente interino mientras duran las elecciones y se nos vamos todos acá hay un gran así como castillo no se quiere ir hay un gran sector de congresistas que no se quiere ir y no me cabe duda que a pesar de lo discutible que es usar la suspensión en este caso la van a utilizar la van a utilizar porque además van a tener una presidenta en principio encargada que tiene ya los cuchillos sobre la cabeza el artículo 126 en su tercer párrafo es clarísimo o sea yo no puedo hacer gestión de intereses y menos en una asociación y la vicepresidenta Boluarte entonces eso es lo que ha hecho con el club Capurímac en más de una ocasión incluso mandándole cartas al vacado alcalde Muñoz diciendo que se mejoran las condiciones del vecindario donde está el club Capurímac entonces eso hace que ella pueda caer muy fácilmente en que se complete su actuación constitucional y ahí entramos con un presidente suspendido una una vicepresidenta inhabilitada entramos en un esquema donde Williams sería el presidente encargado pero con un congreso con 8.5 de aceptación y eso nos puede llevar querido Ernesto a un escenario muy parecido al de Merino hace poco tiempo yo siento que la gente no sale no porque no quiera salir sino porque la gravedad de la crisis 83% de la población en informalidad que es una manera elegante de decir en condiciones casi de miseria y de sobrevivencia día a día a lo cual se añade la crisis económica a lo cual se añade la crisis alimenticia y después van a ver toda esta serie de jugadas yo a lo que me preocupa es cuánta paciencia más le vamos a pedir a la ciudadanía para que no salga a reclamar lo que justamente tiene que reclamar lo que todo Estado tiene que entonces eso a mí me gusta es preocupante sobre todo el 3% de la población solamente está a favor de que se quede el Congreso sin Castillo como presidente pero a ver una pregunta pongámonos al otro lado es decir hay imputaciones de corrupción en relación al presidente que tienen mucho sustento porque la investigación preliminar al presidente bueno primero la abrió la fiscal de la nación Zoraida Avalos pero dijo hasta acá no más después fue Pablo Sánchez que es también un fiscal muy prestigiado que dijo un paso más investigación preliminar y después vino la fiscal Benavides y dijo continúo la investigación preliminar y amplió a cuatro más investigaciones y luego acumuló o sea han sido tres fiscales de la nación que han estado diciendo hay los elementos suficientes para una investigación preliminar contra el presidente de la república y además lo que conocemos por los medios de comunicación todo no es digamos se puede discutir los montos y todo pero hay como elementos de convicción indicios muy sólidos ahora la constitución debe prever algún tipo de mecanismo frente a eso y yo lo he escuchado ahora usted hablar de la posibilidad del juicio político vinculado a una infracción de la constitución o sea usted por ahí ve el camino es decir la constitución si prevé una vía para hacer algo que se discuta yo no digo que de antemano se tenga una posición pero si debía haber una posibilidad de discutir finalmente estamos ante un presidente corrupto sí o no y nos debe seguir gobernando sí o no porque si no qué hacemos también digamos se ponen pues esos casos extremos de qué pasa si el presidente asesina a alguien viola a alguien estaríamos ante una situación de hechos consumados que no podríamos hacer nada qué opinas sobre eso y no la constitución fue trabajada para que el presidente fuera inatacable y lo pero hay una cuestión cuando hablamos de juicio político estamos hablando no de delitos estamos hablando de comportamientos que son indignos del cargo de un presidente por los cuales el congreso si hace convicción lo saca entonces este y comportamientos indignos que han violado la constitución te suelto ejemplos muy claros en el avión presidencial el avión presidencial subir a a fray a lai como lo quieran llamar significa una violación del artículo 118 inciso 9 de la constitución porque cuando fray vázquez sube a ese avión ya él tenía un mandato de prisión preventiva y lo que se ha hecho es llevarlo a Chiclayo y sabe a dónde más con la veña del presidente que estaba en el avión o sea ahí hay una clara infracción a la constitución cuando hablamos de el caso de la sobrina hija también o alguien se cree el cuento que las tres cámaras que dan para la parte de atrás del palacio de gobierno donde está la casa del presidente y donde si uno pasa por el auto incluso es como una cuestión que va por debajo y ahí están estacionados todos los carros de los funcionarios del palacio alguien se cree el cuento después de las investigaciones hechas por IDL y otras instituciones que esta señorita ya estaba dos o tres días en la casa que se malograron las tres cámaras y que él se volvieron locos adentro y en vez de dejar pasar a la fiscalía y al coronel colchado de inmediato demoraron 50 minutos para poder entrar ahí la cosa es el tiempo que se han tomado para sacarla por la puerta de atrás del palacio y ya que la lleve esta dirigente que por cierto usa más el avión presidencial que muchos ministros la lleve a esta situación ahí hay una clara violación porque también la sobrina hija en ese momento tenía mandato de restricción preventiva otra desobediencia respuesta del juez entonces y si queremos hablar más y ver violaciones a la constitución Ernesto tenemos todo el tema de la el nombramiento o no nombramiento en las fuerzas armadas y en las fuerzas policiales que ha sido un verdadero escándalo con realmente incumplimiento de artículos de la constitución expresa entonces eso permitía incluso a la misma juez Benavides al fiscal Benavides llevar el caso por juicio político para mí ella no lo hace porque quiere tener una demanda ante la corte suprema lo suficientemente completa para que sea la fiscalía de la nación la que gane estos 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 este triunfos digamos institucionales y así cuidarse un poco de los cuestionamientos porque hay más de una denuncia contra ella la mayoría de estas denuncias son puestas obviamente por Perú Libre o por grupos cercanos a Perú Libre como Perú Democrático pero la fiscal sabe que después de un caso como este va a tener gente que va a buscarle corretear a mí cuando resolví el caso el frontón en contra de lo que querían los marinos me hicieron la vida imposible durante dos o tres años entonces eso es un poco lo que después un fiscal se encuentra entonces yo si hubiera planteado esto es muchísimo más rápido se veía en la subcomisión de actuaciones constitucionales se veía en el pleno se veía en la comisión permanente un plazo de dos días y este y en el pleno lo que necesitabas era tener porque hay como treinta este congresistas que participan en las etapas anteriores en los cien otros congresistas los tercios y claro allí ahí ponías contra la pared a la clase política para ver con qué está está con una salida democrática al asunto o está con una salida de preservar sus propias ventajas entonces por eso es más expeditivo y comparemos con lo que va a pasar frente a la propuesta de Nadine lo que va a pasar frente a la propuesta de Nadine es que el asunto llegue al Congreso va a tener los votos suficientes en el Congreso para esto yo tengo mis dudas de repente por la este energía de algunos grupos de votar a Castillo pero están creando un espacio por el cual casi cualquier autoridad de cierta importancia puede pedir que se inaplique un artículo de la Constitución y hay que ver y por un Congreso que son no los llamados sin aplicar sino los jueces y con un agravante uno va al espacio convencional cuando no cuenta con vías internas y dones y nosotros si teníamos el juicio político ya está claro lo que lo que usted dice está claro por el lado de no es que no haya vías hay una vía del juicio político por infracción constitucional pero la fiscal de la nación por las razones que usted ha expresado decidió ir por la vía digamos de la acusación constitucional por delitos lo cual complejiza un montón el asunto y lo puede hacer inviable pero a ver para cerrar las posibilidades de la Constitución a ver la vacancia porque cuando usted fue magistrado del TC se perdió una gran oportunidad como ahora lo ha reclamado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de precisar los alcances de la incapacidad moral permanente y de la vacancia por tanto por sustracción de la materia dijo la sentencia la sentencia que fueron los votos en mayoría pero hubo un grupo entre los que estuvo usted que era de la idea de pronunciarse frente a los límites de la vacancia entonces mi pregunta es ya está claro está claro que no puede acusarse penalmente al presidente por el 117 pero vía la investigación de este tipo de comportamientos se podría llegar a considerar que ha incurrido en una incapacidad moral o usted cree es de los que cree que incapacidad moral es sinónimo de incapacidad mental o cree que se puede hacer una interpretación más dinámica y decir que abarca también comportamientos sumamente extremos excepcionales pero que van más allá de lo que puede ser la incapacidad mental bueno yo me querido Ernesto a lo que plantee en su momento y que está por escrito en mi voto el el tema es muy claro la vacancia como concepto es el detectar una circunstancia por la cual quien es presidente no está en condiciones de seguir manteniendo el cargo se murió renunció como algunos que conocemos pidió permiso para irse a un país y se fue a otro y no quiso volver el presidente queda tetrafléjico inconsciente el COVID lo termina lo termina matando entonces ahí hay una grave incapacidad física y vamos al problema de la llamada grave incapacidad moral esto aparece en la constitución de 1839 en el Perú copiando necesitar la fuente a lo que es el derecho civil francés donde moral era mental y por eso incluso se incluye la causal en el mismo artículo de grave incapacidad física o moral porque estaban pensando entre el que se cayó el caballo y el que se volvió loca entonces esa era la comprensión histórica que tuvimos incluso hasta la constitución de 1993 el problema se arma ya había habido una discusión sobre esto pero en el contexto de los pocos que estábamos casi escondidos al sol de mata en el asunto en el 92 pero no pasó a mayores el problema se da cuando se fuga a Fujimori y allí a diferencia de lo que pasa con la clase política de ahora no solamente hubo un cataclismo político sino que hubo hasta una actitud de vergüenza de algún sector del Fujimorismo entonces todos el papa y todos querían sancionar a Fujimori y en ese sentido tienes dos cosas que en realidad no son las que debieron hacerse primero quitar de la constitución la firma de Fujimori una constitución que ya tenía buen tiempo de vigencia no necesita la firma de Fujimori para seguir teniendo vigencia tendría perdería vigencia si es que el congreso ejerciendo su capacidad de reforma o la ciudadanía habilitaría una asamblea constituyente y ninguna de las dos cosas será en este caso entonces lo que ha quedado es allí como una puerta abierta y con todo respeto a mis colegas creo que fue una actitud desafortunada la que ellos tomaron porque la situación de Vizcarra y este personaje tan especial que por cierto ha desaparecido de la escena después de su show en la época de Vizcarra que se hacía llamar Richard Swing en realidad nos lleva a una misma sentido de actuación de un presidente en más de una situación entonces lo que te lleva para los amigos que nos están escuchando sobre todo que nos son abogados hay cuestiones que son de ejecución continuada que no te permiten hablar de una sustracción de materia si yo robo en la esquina robo más allá robo dando vueltas por todo el vecindario no puedo decir que hay sustracción de materia porque el primer robo ya se consumó no tengo un comportamiento que es irregular al cual tengo que analizar y eso no se quiso hacer y eso no se quiso hacer se quiso eludir el pronunciamiento y está incluso el voto del magistrado Blum con el cual comparto muy pocas cosas y una y una de ellas es esta de decir no señores no lo regulemos dejémoslo abierto así el congreso cuando tiene algún problema con el presidente tiene como asustarlo y eso son consideraciones inaceptables o sea los los poderes del estado no están para pelearse uno al otro y que uno tenga la ametralladora y el otro el mazo los poderes del estado están si pueden tener discrepancias pero para armar coordinaciones entonces en lo que sea necesario uno y otro sobre ese punto doctor doctor espinoza a ver pero a ver yo digo la vacancia por incapacidad es cierto que como usted ha explicado muy bien cuando se introdujo tenía que ver con la incapacidad mental y así ha continuado pero ahí entra como el concepto de la interpretación dinámica y de la parte de la constitución que usted llama como lo posible es decir no está ni ordenado ni prohibido sino es una parte de posible y una interpretación dinámica no sería conveniente también obviamente para casos absolutamente extremos pero que sean comportamientos también que no permiten que sea que siga siendo presidente por digamos la calidad la del comportamiento como el país pierde totalmente la confianza en el presidente de la república no habría esa interpretación también no sería posible lo que pasa que tiene es un artículo como el 99 y otro como el 100 la idea precisamente que tú has planteado con brillantez es la justificación del juicio político o sea el mal presidente el presidente que engaña a los ciudadanos el presidente que viola la constitución sistemáticamente tiene que ir al juicio político entonces no porque el juicio político tiene la ventaja frente a la vacancia que no importa tener certezas lo que importa es tener una convicción política de que se han cometido ciertos actos este en cambio si tú quisieras poner una vacancia pues que dijera incapacidad física o mental en detalle tendrías que decir qué aspecto mental porque hay muchas hay muchas alteraciones de lo que se puede considerar como lo mental y que puedan poner en riesgo la presidencia de la república y otras no una expresión por ejemplo una persona bipolar se le podría aplicar una causal de vacancia entonces eso implicaría meternos en una serie de vericuetos que en este momento no sé si nos ayudarían o no yo lo que creo son dos cosas en primer lugar que hay que explicar que el juicio político le permite a la clase política como ocurre en Estados Unidos se llama impeachment meterse en cualquier acto de la vida de un presidente si no es un acto que vaya con la constitución veamos el caso Clinton en el caso Clinton tiene relaciones extramaritales y al asistente que tenía para estas relaciones le pide por no decir le obliga que no vaya a contar nada a un fiscal en un proceso ella cumple pero le chismea el asunto a una amiga suya y esa amiga suya lleva las grabaciones por todas partes entonces en rigor Clinton puede discutirse que ha propiciado un delito pero allí no importa es el delito lo que importa es su mal comportamiento ya lo que importa es su mal comportamiento entonces en cambio en el otro caso si extendemos incapacidad mental ¿cuáles de las manifestaciones de la incapacidad mental porque tendríamos que hacer un reglamento para poner una lista ponemos ahí el psicópata va el bipolar va este y ahí estamos en además ¿en qué medida? porque hay niveles de alteración mental que pueden permitir que bajo cierto control algún presidente que hemos tenido iría en torno al litio y todos lo sabemos entonces ¿qué incapacidad te llevaría o grado de incapacidad a esa situación de no poder ser presidente? yo creo que mejor vamos por el camino y que incluso en Estados Unidos es muy claro esa preocupación suya de qué le pasa si el presidente este comete algún estropicio o un abuso con cualquier persona en general o su familia en particular va al impeachment tenemos un caso muy famoso un juez el juez Pickering que tenía sentencias muy fuertes contra el gobierno pero lo agarran porque cuando se emborrachaba le pegaba a todo que estuviera por delante incluyendo su familia entonces ahí tienes un supuesto mal comportamiento South con Fritz Pickering entonces este hay que acostumbrarnos a ir por lo sano y rápido porque nuestro país tiene grandes complejidades y no me llamaría la atención que en la semana que viene surjan algunas de estas cosas y ya para ir cerrando mi parte ojo hay un actor que hay que mirar con cuidado dentro del sector más cercano al presidente Castillo hay quienes están presentando amparos justo le iba a preguntar sobre eso dale dale justo le iba a decir como última pregunta que me ha sorprendido que quien jale al tribunal constitucional sean los abogados relacionados con Castillo porque han presentado una tutela y después una acción de amparo que puede terminar en el tribunal constitucional digamos el tribunal constitucional por la manera como ha sido elegido por lo menos gran parte de ellos la gran mayoría están muy vinculados al congreso entonces qué raro que ellos le hayan puesto como como en bandeja al tribunal constitucional para que sea como una especie de árbitro no qué opinas sobre al respecto completamente de acuerdo con lo que tú estás planteando o sea yo al último actor que hubiese involucrado en esta situación es al tribunal constitucional por qué porque es el intérprete de cierre de la constitución entonces la la corte suprema puede resolver ver el caso concreto pero la corte suprema no te va a decir si algo es constitucional o no va a mirar al tribunal constitucional entonces yo creo que ha habido un enorme error en la estrategia seguida a nivel judicial y no es el único de plantear un ampar ellos debieron quedarse en el nivel de las de las tutelas que se plantean en el proceso penal porque el plantear un amparo va a ser llegar al tribunal constitucional y esta composición es más por decirlo de alguna manera más ortodoxa que la nuestra entonces yo no los hago habilitando la la inconstitucionalidad de un artículo de la misma constitución porque hay una convención que puede llegar a esa situación y menos aún cuando no se había cuando habían vías idóneas en el escenario nacional para tocar eso yo creo que es un error y que es un error que le puede costar muy caro al presidente Castillo bueno doctor le agradezco muchísimo esta conversación ha sido como siempre muy esclarecedora y muy elocuente con muy buenos fundamentos y hasta otra oportunidad muchas gracias muchas gracias más bien a ti Ernesto y al equipo de Didi y a vuestra disposición siempre excelente gracias vamos así por terminar la entrevista a ti a ti a ti Gracias.